Esta madrugada la policía desalojó en Quito a un grupo de personas que permanecía frente al Consejo Nacional Electoral, lugar de concentraciones ciudadanas en rechazo a los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial. Nos informa Jacqueline Rodas. El operativo empezó a las dos y media de la madrugada, frente al Consejo Nacional Electoral en Quito, donde desde el pasado 2 de abril se han dado concentraciones y protestas todos los días, pidiendo transparencia en los resultados de la segunda vuelta. Policías de varios grupos llegaron en buses para desarmar las carpas y desalojar a los manifestantes que permanecían en el lugar. Tienen dos horas para desarmar. Se llevaron los colchones y las provisiones entregadas por la gente durante la semana. La policía ofreció devolverlas en el regimiento Quito. Los uniformados coparon totalmente la avenida y los manifestantes tomaron sus cosas y avanzaron. El operativo fue liderado por el general Ramiro Mantilla, director de operaciones, quien hizo una advertencia. No vamos a permitir que nuevamente se tomen este lugar. Vamos a dejar nuestro personal de la unidad de mantenimiento del orden público. Y si alguien quiere nuevamente tomarse las vías, serán detenidos. Los manifestantes caminaron varias cuadras y la policía habilitó totalmente la calle. El movimiento Creo respondió a través de un comunicado. Consideran que es otra demostración de la prepotencia que pretende permanecer en el poder a la fuerza por los próximos años. Esta vigilia no estaba atentando contra la seguridad de los quiteños, ni pretendía hacerlo. Pues se enmarcó dentro del derecho constitucional a la resistencia pacífica. Agregan que seguirán luchando desde donde sea necesario. Al momento, nuevamente empiezan a llegar manifestantes frente al Consejo Nacional Electoral.